¿Qué es la información de los periodistas? Por ejemplo, cuando lo de la gripe hace unos años, el gobierno gastó muchísimo dinero haciendo un acopio de vacunas que, como sabéis, luego no han hecho falta y las ha tenido que vender a otros países a la medida que ha podido. Y, por otro lado, si no se le da la importancia necesaria, no se invierte lo necesario en el diagnóstico y control, lo cual puede ser dramático también. Gracias. 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 Gracias.